Bueno, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a lo mejor la vende paellera. ¡Anda, madre! ¡Anda, madre! ¡Anda, madre mía a dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! Había subido la marea. hay que hacer ahora con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío la y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabajé más la cocina ya voy a decir la cocina pues no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras aquí en esta escala pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aborrecí la playa ya aborrecí la playa hay mucho raro